Oye, disculpa, ¿qué haces? ¿No tienes decencia? Disculpa, mi bebé tiene que comer. ¿Y yo por qué tengo que mirar eso? Es que eso no es mi problema. Oye, no, o sea, le hablaré a la zapata. ¿Puedes venir, por favor? ¿Y qué esperabas? ¿Tener la libertad de sacarte el pecho así como sea, donde quieras? Claro que no, qué asco. Hola, ¿puedo ayudarlas en algo? Sí, sí puedes, porque esa mujer está amamantando aquí al lado mío. Oh, ya veo. Lo lamento es que mi bebé tiene que comer. ¿No está permitido? Está perfectamente bien. Los bebés tienen que alimentarse. Esto es ridículo. Nadie puede sentarse al lado de alguien tan desagradable. Así que exijo que vayas y platiques con tu capitán para que me cambien de lugar en este mismo momento, por favor. Ándale, mamacita. Gracias. De acuerdo, voy a comentarle esto al capitán. Con permiso. Oye, disculpa, yo no quería ponerte incómoda. Solamente estaba... ¿Sabes qué? Ya no quiero estarlo escuchando. Bueno, ¿podrías irle a dar de comer a tu cosa esa a otro lugar? ¿Al baño, por ejemplo? ¿En el baño? Buenas tardes. Ya hablé con el capitán. Ay, perfecto. Entonces ya no tengo que estar a su lado, ¿verdad? No, ya no. Vamos a mover la primera clase. Por fin. Un poco de respeto en este avión. Perfecto. Nada más voy a tomar su maleta. Yo solo quiero que sepas que lo que estás haciendo está mal y es muy asqueroso. Oye, disculpa, pero esa no es mi maleta. Ay, perdón, pide una disculpa. No fui clara. A quien vamos a mover a primera clase es a ella, no a usted. ¿Pero qué clase de broma es esto? Como usted lo comentó, creo que nadie merece ser sentado al lado de una persona tan desagradable. Disculpe, ¿gustaría acompañarme a primera clase? Creo que para ambas sería la mejor opción. Sí, sería grandioso. Perfecto. Entonces me voy llevando su maleta. Con permiso. Me parece irónico que me critiques por darle de comer a mi hija. Verás, tú ojeas esa revista y no te parecen inapropiados los senos de esas modelos. Y yo, que los uso para alimentar a mi bebé, te incomodo. Vienes y te sientas aquí a comer tu almuerzo. Pero quieres que mi bebé coma en el baño. Cuando tú estés lista para comer en el baño, entonces yo también voy a alimentar a mi hija allá. Con permiso. Amamantar es un derecho natural. Tanto para la madre como para el recién nacido. Ya que la lactancia no es solo alimento. Es amor. Es ternura. Es cobijo y seguridad. Apoyemos la lactancia materna.